Soy un pajero, eso lo saben, eso lo saben. Tengo pánico. ¡Hola, freestyleros y freestyleras! Bienvenidos al videoblog de la Freestyle Monster Series. Ha esperado a masticar y todo eso para salir bien y que le sube toda la boya. La imagen está para comérsela. Para destrozarla, hermano. Calma, ¿eh? Aquí en Bilbao disfrutando de la localía. ¡Manda huevos, Aiso! Aquí la persona con más drogas en el cuerpo de España. ¡Mentira, eh! ¡Mama, que es mentira! Las arias y toda la peña y un ventilador que es nuestro mejor amigo, el aliado. El aliado del verano. Chavales, chavales, mira, lo primero para regular la flora intestinal es un sumito de cebada que te haga un poco de locuración, ¿no? Es lo que viene diciendo, es como acá, ¿eh? Te regulas el pH y la flora intestinal barra vaginal si eres mujer, ¿sabes? Aprovechando que es el orgullo, pues mira. Ya está, ya está. Jamás, tío. Es que tiraran, tío. J. Daniels, el de los vídeos polémicos riéndote de la gente. Está genial, está genial. Está guay, está guay. Digo, what's up, freestyleros y freestyleras, tío. What's up, freestyleros y freestyleras. No, tío, pero la mano va aquí. Ah, coño, es que antes lo hacía distinto, ¿eh? Es que te voy a hacer así, ¿no? Sí. What's up, freestyleros y freestyleras. Y ya está. No, 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 no. No. Billy Elliot. No. No. Estás más flaquito, ¿eh? Sí, sí, verdad. Estás bastante más flaco, ¿eh? Sí, sí, verdad. Pero ¿cuánto has perdido? Sí. Pero 8 kilos igual fácil, ¿no? Joder. Sí, sí, no, no. No, no, está bastante más flaco, ¿eh, mamón? Sí, 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 el puto Slim Force, papá. El puto Slim Force, tío. Es que practicando para el ascenso. Sí, aquí estamos. A ver si no se me echan nada. A ver si te presentas a algo, igual, y así ganas algún punto, imbécil. No, vea. Que está el tirpa aquí un poco más y participa en la Consum Battle, tío. ¿Sabes? Germena, Germena también va por ahí. Ayer estaba en Alcandero rascando juntos, tío. Sí. Hay que participar más, ¿eh? En las cosas. Estoy ahí, estoy ahí en proceso activo. Hay que participar más. Ahora que llevas a Kiliminaj Junior, tío, de acompañarte. Nicky Minaj, lo he dicho mal. Pablo, ¿qué te parece Slim Force, tío? Que ha perdido ocho kilos en una semana, el tío. El pavo, ¿eh? El pavo, tío, solo come doritos, el pavo, y se come dos, se come dos al día. Pero ahora, ¿qué has hecho, tío? ¿Cómo lo has hecho? Cuenta el secreto de Slim Force, tío. Ahora parece un chico de Massachusetts. Ya, el pavo. Ahora, los doritos te vienen a engordar, pero si te comes uno y medio al día, no. Que es lo que tú comes, ¿sabes? Pablo, te compras una bolsa de chetorrizo y se come medio. Y ya está. Pablo. Pablo. ¿Qué estás comiendo? Mis secretos. No, no. O sea, comer menos y después comer, por ejemplo, si comía frito empanado, pues a la plancha. No comer pan por las tardes y tal. ¿Cuánto tiempo llevas con la vaina? No mucho. Un mes o así igual. Joder, pues se te nota un montón, ¿eh, bro? De verdad. Yo te lo noto un montón, una barbaridad. ¿Sí o no? Yo no voy a decir nada, porque... Que es cocaína, tú. No, porque yo lo conozco de sobra, digamos. ¿Y qué? Lo que hace menos dieta, bro, que Ronaldo la tarde. Yo lo noto mucho más flaco, tío. De cara, las piernas, la cadera y la barriga. Sí, sí, está más flaco, pero que no es por hacer violas. Es por la droga. No pasa droga, que va, que va, que va. ¿El nuevo Arcano? Bueno, que no hay problema en decirlo, pero es porque el pobre, porque me hubiese pasado a mí también, coño. Va a ser mundial de la Gold Level y el tío que está exquisito pues perdió 7-8 kilos. Ya. Ojo, el pelo de Walsh, que cada vez estamos evolucionando hacia alpijerío ya, ¿eh? Ya, sí. Un poquito, ¿eh? De hecho, estoy yendo, el otro día fui a la comisaría porque creo que me iba a empezar a llamar Cayetano. Borja Mari, ¿no? Estoy entre Bosco, Cayetano y Goya. Bosco, tío. Te llamas Bosco y te juro que te voto nunca. Cero en todo. Bosco, tío. Nueva. ¿Cómo es tu apellido, Ginés? Paredes. Bosco Paredes, tío. Suena a una casa de pinturas. Me fuiste Jiménez. Bosco Paredes Jiménez. Fuck. El Bosco. Un colega de mi padre se llama Bosco. Muy interesante, ¿verdad? Para la audiencia. Creo que les importa mucho. Seguro. Di algo polémico, tío. De hecho, yo lo pondría de título. Hostia. Sabes, ¿sabéis qué batalla hay hoy? ¿Es esta? Sí. ¿Es los mapas de España llevados al freestyle? Tío, es... ¡Buah! ¡Buah! Vi una cosa, bro. Vi una cosa que es una barbaridad. ¿Sabes que si tú buscas Forza vs Worlds en YouTube, tenemos como 5 batallas y la batalla nuestra con mapisitas es la del mapa? ¿Por qué ha empezado él, tío? Sí, porque ha empezado yo. Se han fallado todas, cabrón. Se ha empezado bien comodín, tío. Tengo que llamar el Pablo a ver dónde está Sonia, ¿sabes? Tenemos dos en FBS, una en BBM… Y la mapisita es el mapa, tío. Nos hemos construido trabajo. Todos los babies estamos dentro. Es culpa vuestra. ¡Vamos! Eh, eh, déjame saludar a Force, cabrón. Eh. ¿Cómo estás, tío? Oh, guay. Todo bien. Levanta. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! El starter pack de mazadito. ¿Tú quieres estar como R.C.? Haz un anuncio. Haz un anuncio fit, tío. ¿Tú quieres estar como R.C.? ¡Mirad qué cuerpo! Vale, solo tienes que comerlo. Me he embuchado todo el puto día. ¡Joder! ¡Es increíble! ¡Mira qué espalda! ¡Mira qué tríceps! ¡Mira qué cosas tiene el cuerpo que el mío no! Es decir, la diferencia de músculos que tiene tu cuerpo y el mío, eh, bro. Son los mismos. ¡El manito! ¡El tremo! ¡El manito! ¡El manito! ¡Suscribíos al canal de streamo, papá! Sí, que no he subido vídeos en una semana. Bueno, yo en una semana he subido dos que he tenido mucho trabajo. ¡Yo ninguno! ¡El bolsito! ¡El bolsito de la mente! 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 Un día hago por parejas o algo así. ¿Quién sabéis algún día iré a vosotros? ¿Es verdad? ¿Cuándo os apuntaréis a la Copa Camet por parejas o qué? Sí. ¿Alguna por parejas o qué? Aquí está RC que viene de ciclismo. Viene de ganar el Tour de Francia. ¡Mira qué pierna, tío! ¡Mira qué pierna! ¡Mira qué pierna! Mismos músculos tenemos en la pierna. Yo, ¿qué haces así, tío? Bueno, no. La pierna aún. Pero... La pierna aún. El pavo, tío, ¿sabes? El pavo con el gemelo, tío, que parece la rampa del Tony Hawk 1, ¿sabes? El hijo de puta, tío. Cuenta la leyenda. Y la otra, con el pelo, ¿sabes? Aquí con el pelo de la Batguial, ¿sabes? Con más extensiones que cinco videoclips de la Batguial juntos. ¿Sabes qué va? A la que peinó Batguial es el que va peinando. Mía, mía, es que hasta la pose de RC es demazao, ¿eh? Se toca la perilla demazadamente, ¿sabes? Se toca la perilla, me vuelvo para un trofeo. Me voy a dejar un poco de huevo. ¡Disfrutamos! Yo tengo que tener una paella, Marcos. ¡Disfrutamos! El trigo no es que es paella. Se enfada porque le grita la tibia. Tú lo has visto entero el vídeo. Tirado. Una vez o más. Agua en el consorte. Puchigu, 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 puchigu. Es la que se va a llevar hoy el pobre. Y algo de una mano arriba porque vengo a buscar el río, tío. ¿Puedo decir una cosa? Una mano arriba. Esto va totalmente en serio y quiero que todo el mundo lo sepa. Podría suicidarme y no me quejo. Ha sido un funeral muy rápido. Hijo de... Invert, te tengo que decir algo arcano. No. Vas a quedar subcampeón. Voy a quedar campeón. Pero quiero una cosa que quieras firmemente. Creo que si volviese a quedar subcampeón me tendrían que mantener a mí. Ya por huevos, como... Antes que a Bennett, ¿no? Sí, en verdad, sí. ¿Te imaginas que hay una baja, Bennett termina participando y te gana? Y gana en la final. Diciendo, voy a cumplir otra vez tu sueño y no el mío. Te imaginas que está el Forze en la final. Le están metiendo la paliza de su vida. Pero qué pasa, se sabe ya que va a perder a tope. Y en su último patrón dice, este es mi sueño y yo no he parado hasta cumplirlo. Y luego cuando salen las potaciones, es verdad, le levantan la mano al otro y el Forze se pone a llorar todo feliz. Como diciendo, vamos. Como si hubiera ganado. Esto es lo que pasa cuando los raperos llegan al Bilbo Arena. Bueno, a todas las flexiones, hermano. What's up? Vamos a hacer una ronda de confesiones rápidas. Extremo, confiesa algo que muy poca gente sepa de ti. Da igual, ¿eh? No te de por ser algo súper importante. Confiesa algo que nadie sabe de ti. O sea, que del público la gente no suele saber. Lo que sea una afición, un dato... Soy un pajero. Eso lo saben. Eso lo saben. Eh... Tengo pánico a ir a la playa por mi cuerpo. Y me da mucha cosa. Amo la playa, pero me da mucha vergüenza por si me reconoce alguien. A mí, antes de ser conocidillo, me daba igual ir a la playa. Iba y sacaba el Michelin sin problema. Y desde que soy conocidillo, que voy... Pero es como que intento ir a playas que no sean la más popular. Exacto. Yo en Cantabria me iba a playas incluso nudistas y todo, alejadísimas. Para que no me viese nadie, tío. Y es una mierda. Porque debería ir y pasármelo bien. Pero es algo que tengo que cambiar. Y código streamonprofis, bro. ¡Bip! Polsito, di un dato. No hace falta que sea algo muy relevante, pero que la gente pueda no saber de ti. ¿Sabes? Una confesión. Hostia. No hace falta que sea algo malo o que te avergüence. O sea, una confesión de algo que la gente pueda no saber de ti. Cuando pongo el lavavajillas en mi casa y los recojo, no puedo tolerar, porque en mi cabeza no entra, que haya un vaso que se quede solo. Porque me da pena el vaso. Y yo todos los vasos los apilo y siempre tiene que haber un grupo de dos mínimos. Nunca puedo ver ningún vaso solo. Para mí eso es muy sencillo. No más vasos solos, hermano. Nunca más. Campaña por los vasos alineados, papá. Están los feministas aliados y los vasos aliados. Los vasistas, chavales. Soy vasista de nacimiento del día, el orgullo básil. Pablo, una confesión de algo que la gente no sepa. No hace falta que sea nada embarazoso ni... Simplemente una curiosidad. Mi programa favorito es RuPaul Drag Race. Es de Drag Queens, ¿no? El reality show de Drag Queens. Estoy yéndola ahí con mi novia y estamos súper enganchados y me flipa. De hecho, queremos ir a Londres a verlas y todo, que hacen ahí un show. ¿Se viene el próximo carnaval de Blond Drag Queen? Me paría a disfrazarme, tío, de Alaska, bro, que es una de las Drag Queens, tío. ¿Alaska la de español? La de Sharon Needles. No, hermano. No, vale, vale, vale. Adordelano, ¿sabes? Soy un puto friki de esa mierda, bro. RuPaul Drag Race, tío. Un dato curioso que la gente pueda no saber, hermano. Yo qué sé, tío. A ver, tengo dificil de atención, pero eso ya se notaba, ¿vale? Entonces te he diagnosticado todas esas mierdas. Yo todo lo que tiene que ver con las manos, absolutamente todo, lo tengo en más 15. Es decir, si yo soy un sim, el rollo de la mecánica lo tengo over 1000. El rollo de la juntanería, over 1000. El rollo de la electricidad, over 1000. O sea, que eres un manitas, ¿no? Sí, yo con 14 años hacía cúpulas en Zulacha. ¡Manos, hermano, manos! ¡Manos de santo! Yo no hacía ingenieros. Babi, y una curiosidad, algo que la gente no sepa de ti. No tiene por qué ser nada malo, ¿eh? Una curiosidad, simplemente. Que soy una persona muy nerviosa, creo que a veces se percibe. Y por otro lado, que también a veces soy una persona que le gusta mucho su espacio y estar ahí tranquilo. ¿Me estás echando, quizás? ¡We got it, malica! A veces se piensa la gente que, claro, como... Sé que soy una persona alegre, que transmito siempre la buena energía y que siempre estoy así, hiperactivo y tal. Pero también hay veces que me gusta estar tranquilo y eso es lo que a veces a la gente le extraña. Cuando un día la gente me ve serio callado, es como, babi, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? No, simplemente a veces soy tranquilo en un momento de... Pues se contraste, porque poca gente lo conoce. A ver, auténtico... Roca. Ya. Un dato curioso sobre ti, algo que la gente pueda no saber. Ya, hasta aquí lo que te ha gustado. Eh... Joder... Es que no quiero hablar de nada más personal de la cuenta tampoco. No, no te vale que sea muy personal. Es decir, una curiosidad, simplemente. De pequeño tenía una manta que tenía nombre, ¿sabes? Me da igual lo que sea. Pues... Pues no sabía decirte ahora, capo. Eh... Tengo... Tengo devoción por... Por... Por los tiburones, tío. Por los tiburones, ¿ves? Pues es una curiosidad, ¿ves? Eso está guay. Mira. ¿Te flipas los tiburones? Sí. De hecho, ahora estoy leyendo, capo, por ahí un artículo que el tiburón, al haber sido la... Del animal más... En la cadena evolutiva el más alto, no... No evolucionaba, ¿sabes? Y ahora están como empezando a evolucionar y... La gente que lo estudia, ¿no? La ciencia, estima que van a evolucionar para empezar a ir a tierra, ¿sabes? Ojo, ojo con esto, ¿eh? ¡Ojo pánico! Bueno, a él no. A él le flipa. Él tendrá uno de mascota. Pero cuando pase... No vean mis nietos y lo ven, ¿sabes? Pero... Pero sí, sí. Es una curiosidad que mola. Shark Pain, hermano. Sí, Shark Pain. Ojo también, incito a la gente a que se... Se... Se democasifique un poco con los dinosaurios y se... Se cultuiza ahí con ellos. Entonces... ¡Tiburones, hermano! R. Una curiosidad que la gente no pueda saber de ti. No hace falta que sea nada malo ni... Ni muy íntimo. Una curiosidad, simplemente que la gente pueda no saber. ¿Qué puede ser que ha pasado en México? Claro. ¿Sabes? Alguna... ¿Sabes? Ha que sé, Sweet Pain ha dicho que le flipan los tiburones, Blonquet es su programa favorito. Actualmente es uno de drag queens... ¿Sabes? O sea... Curiosidad. Estoy de mudanza, tío. Me parece broma Bueno, mi novia y yo nos hemos metido en una obra Que no tenéis ni puta idea de lo que es eso O sea, no tenéis ni puta idea Y me ocupa la mitad de mi vida O sea, ¿veis esta parte de RC, no? Esta parte es una obra Haciéndose de mucho dinero ¿Sabes eso? ¿Estáis montando un piso ahí de puta madre? Que guay, tío, me alegre Gracias a ver, al quinto en la acción Para ver un buen programa De la Queen